La guacha se saca en la pollera La rocha se saca en la pollera Los pibes la hacen la ronda Para que la mueva cuando la hacen la ronda Para que la mueva cuando la hacen la ronda Para que la mueva cuando la hacen la ronda Para que la mueva cuando la hacen la ronda Para que la mueva Y aquí te va Aguanten ahora Calderón El maracachimba El feo de la nena linda Sale de madrugada y a su mujer sola la aleja Sale de madrugada y a su mujer sola la aleja Y aguanten ahora El papá de los pollitos Sale de madrugada y a su mujer sola la aleja Sale de madrugada y a su mujer sola la aleja Calderón 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 Están fiestas con tu mujer Toda la noche con tu mujer Están fiestas con tu mujer Toda la noche con tu mujer Calderón Para empezar te vengo a cantar El nuevo metadito que te va a gustar A toda la gente que aquí está presente Te escucha mamacita ponte en ambiente Agarra a tu chico que sea complaciente El nuevo ritmo que se va bien saliendo El menadito El menadito El menadito 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 Ella te menea, menea, menea Quiero que levante la mano todos los solteros Que yo traje un ritmo nuevo para todos los solteros Que yo traje un ritmo nuevo para todos los solteros Me escapé de mi mujer y con los pibes no vamos a joder Adentro del baile estamos en pedo y yo no activo nada No vamos al pelotero, no vamos al pelotero Y aquí te va, aguanten ahora Calderón, el maracachimba